... ...inventado ahora la teoría de la conspiración extorsiva, de la extorsión, ¿no? Los reclamones son extorsionadores ahora, Dios mío. Vamos a hablar ahora, bueno, de otros, espero que ustedes también no terminen acusados de ser los limoneros extorsionadores. Son los productores de limón, de tumbes que están muy mortificados. Están con nosotros Orlando Burguía, el señor Juan Arica Lavalle, que es presidente de la coordinadora agraria del Valle de Zarumilla. El señor Burguía ya ha estado con nosotros, él representa el distrito de Papayal. Y está el señor Leste Romero, que es secretario de la coordinadora también del Valle de Zarumilla. Bienvenidos. Ustedes son parte de toda una delegación que ha venido a Lima después del paro que ocurrió el día lunes, ¿no es cierto?, en la región. Quisiéramos, por favor, que nos resuman por qué pararon el lunes y qué es lo que ustedes están reclamando exactamente. Bueno, el paro del día lunes indiscutiblemente fue por el hecho de la desatención que tiene el Estado con el pueblo de Tumbes. ¿Qué significa esto? Que hemos planteado una plataforma de lucha y la conclusión que se dio al paro es la firma del acta y la invitación que se le está haciendo al presidente de la nación con todo su gabinete para que solucione los problemas en Tumbes, que vayan a Tumbes. Hasta ahí ha concluido el paro con la firma del presidente regional, de los alcaldes de Tumbes, de Zarumilla y todos los pueblos vecinos. Esa es la conclusión del paro. De Matapalos y todo. Todos, todos hay una unificación. Pero, ya digamos, pero exactamente qué es lo que ustedes reclaman, porque hay por un lado un tema de incumplimientos a ciertos compromisos que se habían adquirido, por lo que entiendo. Así es, tenemos una plataforma de más de 14 puntos, pero nosotros somos zarumilleros, nosotros pertenecemos a la región Tumbes y dentro de la plataforma que planteamos a nivel regional están inmersos los proyectos integrales que demanda el pueblo de Zarumilla. En este caso, en el pueblo de Zarumilla tenemos proyectos integrales, como son, por ejemplo, la defensa ribereña, que ya lleva mucho tiempo y no se llega a... Y no se ha hecho. Pero eso es lo que no se entiende. Si se supone que eso era parte de los planes y se supone que había plata para eso, ¿por qué no se hizo? Ahorita, en estos momentos, según el director del PEI y lo que nos ha informado hasta el momento, es que no se han levantado unas observaciones y una vez levantadas las observaciones, comienza la implementación. Precisamente... O sea, están en lo que se llama el expediente técnico, o sea, ¿se ha observado el expediente técnico? Se han observado algunas pequeñas observaciones, que pero ya eso lo observaron hace siete meses. ¿Y qué es lo que sucede ahorita? Si lo observaron hace siete meses, porque hasta ahí fueron los especialistas de reconstrucción con cambio, recién han comenzado a decir que en el mes de mayo comienza la obra. Ahora, si comienza la obra en el mes de mayo, ¿qué significaría? Que debe hacerse el saneamiento físico legal. Pero ¿cuál ha sido nuestra protesta? La demora. ¿La demora por qué? Porque en el tramo de Boca Toma-La Palma hacia Pueblo Nuevo, prácticamente el caudal de Río Sarumí ha aumentado en una barbaridad y se está llevando esa plantación que tenemos ahí. Entonces, para que le hagan saneamiento físico legal ya a esos agricultores que van a perder todo con esta obra, ya no le van a dar nada de plantación, ya no le van a contar nada. O sea, a la hora que vengan a constatar sobre qué van a hacer la obra, como se han demorado tanto, ya vino el río de nuevo, ya las cosas cambiaron, o sea que habría que empezar de nuevo. Exactamente, esa es la preocupación grande que se tiene ahorita, por eso ya ahorita el director del PEAN está anunciando constantemente que va a anunciar en mayo si inicia la obra. Pero francamente eso lo ha venido diciendo desde hace siete meses y eso es lo que nos causa la duda. Pero ustedes tienen también en algunas zonas serios problemas con la titulación, el reconocimiento, el saneamiento de las propiedades. Exacto, si me permite, Juan, por favor, ante todo gracias por la oportunidad una vez más. ¿Qué pasa? Que nosotros somos productores agrícolas, y quiero ser bien específicos. Si usted va a los distritos de Papayal con sus ocho caceríos y al distrito de Matapalo con siete caceríos, como nos hemos trasladado a la zona de las tierras cerezas, de la parte seca, ya somos productores agrícolas, pero sin embargo no nos reconocen los títulos como productores agrícolas. No tenemos el título de productores agrarios. Y es lo que siempre ha venido, eso ya tiene más de dos años, que lo hemos justamente, aquí es en el memorial, dirigido al señor ex ministro de Agricultura, pero simplemente no somos considerados como productores agrícolas y tampoco tenemos los títulos de propiedad. Es lo que queremos, que simplemente nos den los títulos de propiedad para poder avanzar. Porque justamente estamos con el tema de instalar la planta procesadora de limón, si Dios lo permite, pero esto no es que nos frena, porque ni siquiera podemos sacar un préstamo a cualquier entidad bancaria. Claro, porque si no tiene la legitimidad de la... Exacto, y ya estamos produciendo, o sea, le dije a la pasada que son más de 300 toneladas de limón diarias, imagínense, solamente de la parte de allá del Valle de Cerro Mía. En la parte de Matapalo con sus caceríos, sale el 80% de la producción de limón y el 20% del distrito de Papayal con sus caceríos. O sea, la producción de limón fuerte sale allá, pero estamos trabados y no se puede hacer nada. Ahora, justamente en el caso de la cooperativa que hemos, nosotros, ya empezado, tenemos trabas también. Es la cuarta vez que no dicen que hay observaciones en la documentación, que tienen que corregirlo, y esto que lo otro. Y son muchas cosas que... No, pero tengo observaciones en la documentación. A ver, siéntate, hermanito, y vamos a resolverla. A ver, una, dos, tres, cuatro, corrige, por favor, ya. Y en dos horas resolviste las observaciones. Exacto. ¿Qué tiene que ser tan complicado que te tienen que llevar meses y en algunos casos hasta años para un trámite tan simple como corregir un documento? Exacto. Ahora, hay una gran cosa que a veces me pone a pensar. Y allá, por ejemplo, en el Minagri Tumbes, en las oficinas Minagri Tumbes, por ejemplo, a mí no me conocen como productor de limones. Porque cuando tocamos las puertas, en ese entonces, simplemente nadie nos atendió. Hace dos años atrás, cuando pasó el fenómeno El Niño, ¿recuerda? Nadie nos atendió. Y es la razón por la cual recurrimos aquí directamente a la señora ministra de Agricultura que nos atienda. Entonces, esa es la razón por la cual. Y allá sale una señora, Lucis Peña, diciendo que yo no represento a los productores de limón. Claro, es lógico que no me conocen porque no figura en las oficinas del Minagri, porque no tenemos títulos. Aparte de esto, hay un problema de fondo que es el tema del represamiento, ¿no es cierto? De cazaderas que debió hacerse hace años, décadas, ¿no? Más de 25 años. Y no se ha hecho hasta ahora. Y como no se ha hecho, cada vez que llueve pasa la desgracia que ocurre. Pero además no te permite tener agua todo el año. Que sería la solución. O sea, yo conocí el proyecto de cazaderas a raíz de que estuve en un momento en Talar y no había agua. Y la esperanza para tener agua potable en Talar venía de los mismos represamientos. Es decir, que esto le iba a solucionar el problema de agua, pero a toda la región, ¿no? Así es. Yo le quiero decir que Cazaderos es un proyecto grande, inmenso, que tiene que hacerse. Junto a Cazaderos vienen las cuencas vecinas. Y en las cuencas vecinas en Sarumía tenemos el proyecto de Faical, que tiene código SNI 7144. Y este proyecto, desde el año 2008, fue aprobado, viable y lo pusieron inactivo. Desde el año 2008 hasta aquí han pasado 10 años y nadie ha movido de las autoridades este proyecto. Que lo único que tiene que hacer es ir al sistema y ponerlo activo. Tenían que poner a Odebrecht, pues. Odebrecht se hacía cargo del proyecto y en tres meses estaba caminando con todo lo que quisiera, con visión de por medio. Es que lamentablemente las cosas han funcionado así en el Perú. O sea, se declara prioridad la interoceánica del sur, ¿no es cierto? Y proyectos que tienen 30, 40 años esperando porque esto es parte del proyecto binacional Puyango Tumbes. Exacto. Y esto tiene que, desde que yo me acuerdo, desde que yo estaba en la universidad, que fue hace bastante tiempo, que se hablaba de este proyecto como una esperanza para los dos lados, ¿no? Exactamente. Tanto para los ecuatorianos como para nosotros. Pero, en fin, ustedes han venido a una delegación bien amplia, ¿no? Sí. Incluso venimos siendo acompañados por los alcaldes de Papayal, Matapalo, Sarumilla, que tenemos una reunión con la ministra de Agricultura el día de hoy a las 5 de la tarde, el señor Wilmer Dios, presidente regional. Señor Nicolás Lucar y pueblo del Perú, el departamento de Tumbes exige la construcción del proyecto faical porque en ende depende que el pueblo de Tumbes se desarrolle, que haya agroindustria. Nosotros queremos desarrollarnos, el pueblo de Tumbes espera el desarrollo. Y qué más, si el gobierno se entra a la mirada a este proyecto faical tan anhelado para los salumilleros, señor Lucar. Gracias a usted, a su programa, queremos enfocar este pedido. Claro, yo sé que la ministra nos está viendo, la ministra de Agricultura, y nos está escuchando. Esto es una buena oportunidad, ministra, para que usted le responda con hechos a quienes están cuestionando si usted, como no es agraria, entonces usted no está calificada para ser ministra de Agricultura. A ver, demuestra que sí, pues, resolviendo problemas de los agricultores como este. Son 58 millones nomás que vale el proyecto faical. En el río Sarumía se han gastado millones en actividad de prevención. Y mírese, 58 millones 76 mil 512 soles. Algo que se puede hacer, algo que se inicia con una cuenca vecina de cazaderos, porque cazaderos va a necesitar de las cuencas vecinas. Y comenzar con una cuenca vecina que es independiente, no está inmersa en la margen derecha, prácticamente debe iniciarse. Tienen que escuchar la gente del gobierno. Yo espero que los reciban, que los atiendan, y no tengan que regresar ustedes a tumbes a decir, otra vez nos mecieron. No, que es lamentablemente lo que ocurre demasiado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.